Células. Las células son los diminutos elementos vivos que componen los animales, las plantas y los organismos microscópicos llamados microbios. Los microbios y algunos animales y plantas muy sencillos, como esta ameba, constan de una sola célula. La mayoría de los seres vivos están compuestos por grandes cantidades de células agrupadas. Por ejemplo, nuestros cuerpos están formados por millones de células. La mayoría de ellas son muy pequeñas y solo pueden observarse mediante un potente microscopio. La mayoría de las células constan de los mismos elementos básicos. Cada una de ellas está rodeada de una membrana celular que la mantiene unida. Dentro de esta membrana, la célula se divide en dos partes principales. El núcleo y el citoplasma. El núcleo contiene los genes. Estas son las instrucciones químicas que controlan cómo está formada la célula, el trabajo que realiza y el modo en que se reproduce. El citoplasma es una gelatina que contiene cientos de sustancias químicas. La célula las utiliza para crear nuevos materiales y obtener la energía que necesita. Las células de las plantas también tienen un núcleo y citoplasma. Tienen una pared celular fuerte hecha de celulosa. Dentro de las células vegetales se encuentran los cloroplastos verdes que contienen la clorofila. Esta atrapa la energía solar que junto con el agua y el dióxido de carbono produce el alimento de la planta. Dicho proceso se llama fotosíntesis. Los grupos de células se denominan tejidos. Las células que componen un tejido son del mismo tipo. Así pues, este tejido del músculo del corazón consta de células llenas de fibras de proteína que pueden contraerse al ser estimuladas por impulsos nerviosos eléctricos. El tejido nervioso está compuesto por células nerviosas. Cada una con un cuerpo nervioso y fibras largas y finas que pueden transmitir impulsos nerviosos eléctricos. Las células se reproducen dividiéndose. Los genes del núcleo celular están unidos en largas cadenas llamadas cromosomas. Hay muchos cromosomas en una célula, pero aquí mostramos sólo una pareja de cromosomas para simplificar. Cuando una célula está preparada para dividirse, cada cromosoma se divide en dos. Ahora la célula tiene dos copias de sus genes. El núcleo y el citoplasma se dividen luego en dos, dando lugar a dos nuevas células, cada una con su copia completa de los genes de la célula. Este es el método mediante el cual las células se multiplican para que los animales y las plantas puedan producir o sustituir los tejidos que han envejecido. La célula está relacionada con la célula son bereits que son las células de la célula. La célula tienelamation que son las células y se activa, la célula sonräkida de la célula y la célula. También se movilizan contra la célula. Cada célula se aproximó a las飛adas dos genes como las Atalidas. findet el clases donde están cu comunes y las personas estás orientando ellos sin la célula. Gracias.